Bueno, aquí estamos inaugurando este colegio para que estas niñas, estos niños sigan estudiando y sigan mejorando la calidad de la educación. Tienen que estudiar bastante lenguaje, matemáticas, porque vamos a ser de Colombia el país mejor educado de América Latina. Y eso depende de ustedes, de que ustedes estudien bastante, que se esfuercen. Nosotros estamos ayudando en la construcción de las aulas, de los colegios, pero ustedes tienen que ayudar en el desempeño de los exámenes. Primero, los invito a que sigan estudiando bastante, porque de eso depende el futuro de Colombia y el futuro de ustedes. Muchas gracias.